Estamos en el oasis de Huacachina, en Ica, Perú. El Ojo de Agua, rodeado de palmeras, de bares, de restaurantes, algún hotel, y después todos son médanos. Allá arriba hay dos personas que no creo que se alcancen a ver, arriba del médano que rodea todo el oasis. Allá arriba hay más personas. Número 2, Naadllaga lebó en tornos. Tenemos 19 años desde frenos para dormir en empire. Ahí, aquí va la visión Varmaya. Adiós 5, 2 años y después esttamente crembro. También tenemos un torneo tan feliz.